Brujas modernas lanzar hechizos este día. Bienvenidos, hermanas brujas. En Brigitte. J-A-H-R-S-K-R-E-I-S-F-E-S-T-E.D-E-I-H-X-N-M-A-G-I-E.org. Hechizos de brujas modernos este día. Rito para la paz mundial. Cada persona tiene una espiritual energía. Y puede por lo tanto una parte para crear un mundo pacífico para toda la gente contribuir. Cuanta más gente en un momento determinado, del mismo modo y camino, simultáneamente un rito celebrar. El más grande es el éxito. A medida que cambian las zonas horarias entonces la energía también se va alrededor del todo mundo. Es por eso hagamos el rito un día cada uno antes de la luna llena a las 22 horas. Dar 9 gotas magia de Brigitte Aceite de Paz en la vela de luna llena número 8098, y enciéndelas. Luego coloque sus manos entrelazadas directamente al tuyo corazón chakra. Los bordes exteriores de los pulgares. Toca eso esternón. Habla ahora el seguimiento. Madre luna. En esta noche de luna llena quiero tu poder energía. Junto con mi amor y la compasión para la gente en peligro. Con tu carrera enviar alrededor del mundo. Que en todas partes donde tu luz la oscuridad ilumina la noche. Paz en los corazones y las almas de personas fluyen. Como todas las personas en nuestra tierra contento y sé libre. Paz sobre el mundo. Ahora cierra los ojos e imagina. Como a través de la luz de la luna luz y amor fluye dentro de ti. Imagina esta luz energía como miel dorada. El que pasa por ti vértice chakra fluye a tus pies, y todo tu cuerpo con armonía y paz cumple. Ahora estás listo esto a todas las personas transmitir. Si tú con tu meditación están terminados. Abre tus ojos y completa el rito con las palabras. Al final del rito le pido al mundo espiritual por lo tanto. Protegido y condujo convertirse. Que todas las personas quien me conoce y de cualquier manera tener contacto conmigo. De paz interior y amor sentirse satisfecho. Te lo agradezco por tu ayuda. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Derechos reservados por Brígida. Enlace del blog en a NDRSWLT Importación. Más información en. JHSKRISFST.DI. HXNMAGIE.OR. Un tiempo mágico te desea. Brígida del. A NDRSWLT Importación. Brígida del. A NDRSWLT Importación. Más información en. JHSKRISFST.DI. Gracias.